Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Yuli. Hoy les muestro cómo hacer el efecto comiquitas en uñas de inversión. Después de preparar las uñas y las extensiones, aplicamos tres capas de polvos de inversión. Curamos estas cuatro capas con el activador y lo secamos. Les damos forma y perfeccionamos estas capas. Y ya podemos empezar a dibujar el efecto comiquitas. Esto lo hacemos con gel de pintar. Curamos este color. En dos uñas voy a hacer este efecto. Y en dos uñas dibujamos un arbolito de navidad. Y le doy un color más claro al arbolito. Y le aplico un color mucho más claro. También lo curamos. Ahora pinto las bolitas al arbolito. Y las curamos también. Para terminar, delineo con color negro. Curamos esta línea negra. Y en esta uña vamos a dibujar un muñequito de nieve. Lo curamos también. Y le pinto unos acentos blancos. Y le pinto unos acentos blancos. Curamos esto. Y delineo el muñequito para terminar. Y delineo el muñequito para terminar. Curamos este dibujo. Y ya el efecto comiquitas está hecho. Ahora encapsulamos con una cuarta capa de polvo transparente. Y ya el efecto comiquitas está hecho. Y ya el efecto comiquitas está hecho. Suena las paludas. Y delineo el muñequito para terminar. Y lo secamos. La última capa, la última capa. Volvemos a aplicar el activador para prepararlas para el brillo final y esta vez enjuagamos las manos con agua solamente. Las secamos bien con papel toalla y seguimos secándolas con un ventilador. Ya podemos aplicar las dos capas de brillo final. Espero les sirva. Suscríbanse a mi canal para nuevos videos cada semana.